Saludos mi gente, gracias por estar aquí nuevamente en otra edición de El Hot Tag con el caballero del wrestling Kevin Dagger y esta semana conmigo mi pana, mi compañero, mi hermano en dolor con los reviews de AEW Dynamite y lo que posiblemente puede ser Collision, el corazón del wrestling, el puritito macho, el doctor, lucha libre doctor, ¿qué está pasando? oye, tipo un piado, mas reino palta, pero cada vez que mencionas eso, Dios mío, de eso vamos a hablar papá, de eso vamos a hablar, nada, pero listo, estamos aquí, mucha energía, mucho análisis, gracias por estar aquí, bueno, lucha, dime papi yo, vamos a empezar, vamos allá, estoy ready, mira, tengo aquí un martini, frito, me lo preparo cucaracha, ten cuidado que cucaracha, últimamente lo que estás tirando son una, bueno, yo no, yo tú, yo no sé, yo le he hecho el ojo porque yo no confío mucho en él porque mira lo que pasó en el último live bastante tenebroso, te echaron esa, te echaron esa agüita y no fue de la buena papá no, oye, pasen por ahí, pasen por ahí, por el canal, este, estuve hablando con Kevin Dagger, con este mismo que está aquí, el caballero del wrestling, estuvimos hablando de lucha libre de Puerto Rico, si usted quiere enterarse de lucha libre de Puerto Rico, luego que usted termine este videito, pase por mi canal, Dr. Lucha Libre, la va a pasar bastante chulina, yo la pasé bastante tenebroso papi yo, sí, pero de eso se trata, bueno, listo para el primer tema, ¿verdad? Estamos ready, que vamos a hablar, estamos ready, ok, so, el tema del momento, todo el mundo sabe que es, ¿cuál es? la terminación de CM Punk con causa en lo que fue AEW, pero ya que ya sabemos qué pasó, aún no todavía un poquito más de información y detalle sobre qué va a acontecer, yo quiero hablar de lo que posiblemente puede ser el futuro de CM Punk, ya sabemos su pasado para bien o para mal, ha dejado su huella en la historia del mundo de la lucha libre, pero yo creo que tú y yo analicemos, de acuerdo a nuestra experiencia y observaciones, ¿qué podemos determinar? ¿qué podría ser el futuro o lo mejor para CM Punk en su futuro? ¿Es WWE? ¿Es el retiro? ¿Es tomarse un break? Si tú fueras Punk, ¿qué tú harías, Lucha? Bueno, lo primero que yo haría es verificar mi cuenta de banco, ok, lo primero, vamos a chequear la cuenta de banco, más rayo palta, este contratito, todavía no hay mucha información, Kevin, a menos que tú tengas información, ¿verdad? De último momento, donde las cláusulas se hayan especificado, que si hay uno compite por un año, no puede competir por un año, no sabemos los detalles. Tú viste una información en tu review de Dynamite, estuve acompañándote, ¿me puedes repetir lo que tú hablaste acerca de la situación esta de, por la que hubo causa para despido? Cuando vimos la declaración de Tony Khan al principio de Collision, ¿verdad? Y el comunicado que tiró, vimos mucha jerga legal y una de las jergas que se escuchó fue que él temió por su vida y obviamente que se terminó su contrato con causa, ¿verdad? Aparentemente esa terminología, obviamente lo escribió un abogado para él cubrir las bases, y aparentemente le están dando mucho énfasis en eso, porque es muy posible que hay una cláusula en el contrato que si es despido con causa, con causa, el no compite puede durar 12 meses, que es un año. O sea, si de hacer esto cierto, no lo esperen en el Survivor Series, no lo esperen en el Rumble, no lo esperen en el Mania, van a tener que esperar 12 años en cuestión del calendario. Eso sería para el septiembre, para el año que viene. No lo pueden traer con máscara, él no luchó un tiempo con máscara. Anyways, eso es el despido. Dijiste que tú verificarías la cuenta de banco. Lo primero, vamos a empezar por la cuenta de banco, porque obviamente sabemos que Sienpong estuvo mucho tiempo fuera de la lucha libre. Yo no sé si las regalías con Don Luis eran lo suficientemente como para que le sustentara por tantos años, porque sabemos que estuvo bastante tiempo fuera. Regresa, firma un contrato bastante lucrativo, debo entender. Ahora, como te dije, yo no sé si esta situación, nadie sabe aquí, solamente las personas envueltas legalmente deben saber cómo se ve afectado monetariamente Sienpong. Ahora, si monetariamente yo estoy bien, entonces me da la opción de a mí escoger. ¿Qué puedo hacer? Si a mí me gusta el wrestling y todavía siento pasión por la lucha libre, yo honestamente continúo en ella, continúo en ella. Hay muchas compañías, hay compañías más pequeñas que tal vez yo sienta pasión y pueda, no me importa, un impact, un impact, un impact, regresar a impact, claro que sí, verdad, no tengo ningún problema, pero si mi situación monetaria no es la mejor, porque este contrato, esta situación me afectó también, de que el dinero que tal vez yo iba a cobrar, pues no va a ser el mismo por la situación como terminó, pues entonces ahí yo tengo que considerar otras cosas. Pero, ahora, yo puedo querer ir a Dudo Luis, pero querer a Dudo Luis quererme a mí, son otros 20 pesos. Tenemos que dejarnos llevar por la jerga legal que utilizó Tony Khan, porque para mí esto fue una jerga legal. Pero, a la misma vez, Kevin, vamos a ser nosotros, vamos a ponernos en los calzoncillos de Tony Khan, que lo más seguro, pues, no sé, puede ser que sea en Psychic Mall, porque se ve pequeñito él. Pero vamos a ponernos en los calzoncillos de Tony Khan. Bueno, un tipo que viene de la lucha, de ser fanático de lucha libre, un tipo que no, es un fanático, con dinero, con un padre que tiene mucho dinero, que tal vez él tenía este antojito, verdad, como a veces le dan unos antojitos, como tal vez a tu nene te le dan un antojito, pues tú digas, pues tal vez él le dio un antojito de hacer una compañía de lucha libre, pero presentarla a nivel nacional. Entonces, hay que ver la manera, la perspectiva de Tony Khan, ver el wrestling, porque mucha gente dice, ah, pero Tony Khan, ¿cómo tú vas a creer que Sien Pong te va a romper la madre? No sabemos, no estuvimos ahí. Tal vez los ánimos estuvieron bien caldeados para que Sien Pong, yo te dije, Kevin, a ti la última vez que hablamos de esto, Sien Pong tuvo que haber estado súper molesto para que él tomara la decisión de no salir para la lucha y que lo convencieran. Porque sabemos el nivel de profesionalismo que hay en cuestión a su ejecutoria dentro del ring, porque vimos que después de la lucha, después que pasó eso, salió por la cortina y hizo su performance como si nada. Nadie se dio cuenta de nada. Ahora, hablando de eso, Lucha, aparentemente, esa acción también es parte del firing with cause, el no querer salir a luchar. Oh, vaya, claro. Ellos están buscando cualquier cosa para decir, oh, no fue solamente una cosa, fueron varias cosas. Y una de las excusas, aparentemente, es que él no quería salir. Pero cuando él sale, cuando tú no quieres luchar y te obligan, bueno, tú como que no tienes mucho ánimo de salir a luchar. Yo no vi eso en la lucha. Yo vi una lucha normal. Claro que sí. Y es por, yo pienso yo que es por el profesionalismo de CM Punk todavía, ¿verdad? Y por el respeto que le tiene a Samoa Joe también. Porque, bueno, tal vez al momento. Que él dijo, si tú no sales, te voy a salir. Tú sales porque sales. Tú sales porque sales. Pero, mano, también nos ponemos en los pantalones, en los calzoncitos de Tony Khan. Mano, no sabemos si este Tony Khan de verdad estuvo asustado, brother. Mano, muchas de estas personas tenemos que tener más en cuenta. Kevin, nosotros que estuvimos en el negocio, hemos estado en situaciones que se han vuelto revolucion en el camerino, hasta dentro del mismo ring, hasta el, ¿cómo es? Almas, han sacado armas, revolucion, malos entendidos, muchachos. Pero, pero, tal vez Tony Khan viene de un núcleo familiar donde es más, todo es más tranquilo, todo es más pasivo. Lo que tal vez para nosotros los boricuas, que estamos acostumbrados, que nos meten con los, con las varitas esas de, de palos de gandules. Sí, la chancla, la correa, un palmetazo. La maldita chancla que me cogía Mamá Juana, me la tiraba a una milla. ¡Saggity! ¿Sabes? Que por Mamá Juana yo adquirí el don del, del trow de la chancleta. Pues, no sé si tú lo sabías. Eh, Sí, eso se hereda. Eso se hereda. So, y preguntarle a Ugaracha que cuando, cuando yo empecé los streaming world, esa chancleta volaba como loco. Eh, so, tenemos que poner en perspectiva que tal vez, para Tony Khan, lo que puede ser, una pelea, que lo, estresante para nosotros, es como que, bueno, un día normal, un domingo normal. Un día normal. Un domingo familiar. Esto es wrestling, tranquilo. Pero para Tony Khan, puede haber sido algo que honestamente, puede ser, y él no se ve, y él no se ve una persona agresiva, él no se ve una persona que está acostumbrado a ese tipo de ambiente, porque él está mirando esto con el ojo del fanático, ¿verdad? Exacto. Y a lo mejor eso es parte del problema, pero ese es otro tema, que tenemos que hablar de sobre Tony Khan. Pero, ahora, perdóname Kevin, me preguntaste ahorita. Yo sé por dónde vas a venir, ajá. Ahora, miramos otra vez, para 100 Punk, porque el tema aquí es 100 Punk, pero es muy importante recargar esto. Sí, hay que traerle eso a la luz, A la luz. Bueno, 100 Punk ha tenido problemas con varias personas, varios luchadores. Si nosotros analizamos la razón del porqué de los problemas, y usted se quita de la mente lo que escucha en las redes sociales, sino lo que sale por su boca, pues entonces tú dices, coño, tal vez él tiene alguna razón que tenga lógica y que sea, vamos a decir, wow, sí, tiene razón por qué molestarse con este luchador. ¿Verdad? Se molestó con una situación con William Regal. William Regal era un lambón de Triple H. No le gustan los lambones. Ok, alguna razón habrá pasado para que él se molestara con William Regal, según lo que sale en las redes sociales, que hubo una situación. Lo de Herman Aaron Page, eso lo vimos en pantalla, Kevin. Eso lo vimos en pantalla. Ahí se pasó de la raya. Cogió el micrófono, se pasó de la raya. Lo que pasó en el brawl out, obviamente, si en Pong cogió el 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 conferencia de prensa, dijo unas palabras. Allá se le metieron al camerino. A quién votaron o a quién suspendieron o a nadie. Volvieron todos. Obviamente si en Pong regresó un poquito después, pero todos volvieron, pero no hubo ningún tipo de repercusiones. ¿Por qué? Porque sabemos que el camerino sigue corriendo igual. Ahora, poniendo en perspectiva las razones por qué tal vez Pong le dijo esto a que él, bueno, hay que hay que hay que poner un tipo que ya él conoce el negocio y pienso yo que respeta tanto el negocio como para entender que usted también le debe dar un respeto a las personas que han. han hecho paso para otros en el negocio. Ya si en Pong hizo paso para para otros luchadores en este negocio, porque le hizo mucho dinero a todo Luis siempre no fue un cáscara de patata. Si en Pong tuvo una promo one on one con The Rock, muchas pocas, muy pocas luchadores han podido tener promo one on one con The Rock y han salido como los aerosos de esas promos. Muy pocas personas. Si en Pong tuvo un one on one que le dijo que él era el iba a llaviar con el dios de la lucha libre. Se lo dijo en la carita así de frente a The Rock. So hay que también tomar en consideración de que siempre no es este luchador que tú puedes decirle mira, yo no tengo que escucharte a ti. So uno tiene que entender por qué las razones del por qué. Tal vez este luchador puede estar molesto con él porque no va a caer bien cuando a ti te cuando usted está acostumbrado a que le digan sí, sí, sí o como o le dejen hacer lo que quieren y le dice mira no. Por esto, por esto, por esto, pues entonces tú vas a tomar una decisión y vas a ponerte los pantalones en tu sitio y hasta aquí llegamos. Por ahora, WWE. Tiene que analizar también. Ok, qué consecuencias positivas y negativas puede traerle esto a la compañía. Si yo traigo a Cien Punk. Yo creo que una un contrato bien establecido. Aclara mucho porque puede ser que en el contrato de Cien. Cláusulas unas cláusulas porque puede ser que Tony Khan o el contrato que le dio E. W le dio muchas libertades y a lo mejor es bien posible que. Él interpretó esas libertades como un tipo de rol como líder y o o o la policía del camerino. Muy cierto. ¿Sabes qué, Kevin? No, no, no. ¿Sabes por qué? Yo pienso que lo que tú estás diciendo es la puritita verdad. Porque la situación con Jack Perry, Kevin. A Jack Perry para un show. Él quería utilizar vidrio. Que es por donde viene toda esta situación. Le dijeron a Jack Perry, le dijo Chabón y a Jack Perry le dijeron otros encargados de la producción. Ese de ese show que no podía utilizar vidrio. Y a quién llamaron para que le hiciera crear conciencia a Jack Perry. Sí, así en punk. So lo que tú estás diciendo. Pudiera ser cierto, pero creado por la misma compañía. ¿Por qué? Por lo mismo que te dije yo. El respeto que hay para los luchadores que han hecho paso y han generado dinero, han movido los ratings, son super estrellas de la lucha libre. Yo estoy 100% que eso que tú acabas de decir es cierto. So yo creo que como como acabo de decir, un buen contrato evita mucho porque ya tú sabes lo que tú puedes hacer. y lo que no puedes hacer. Y a la vez que tú cruzas una raya, that's it. No es la primera vez que él está contratado con la compañía. Vince sabe, aunque Vince ya tiene un rol que está medio sospechoso, estamos como que, y además, y además, con esto de Endeavor, que ahora fin de mes se va a concretar todo. Creo que dijeron la semana que viene, no más tarde del fin de mes. Puede cambiar el panorama muchísimo, porque puede hacer que Endeavor diga, va a igualar rating, que es lo que hace falta. Claro. Ahora mismo. So hay que ver las intenciones, pero tú crees que para él, tan cerca de lo que sucedió, le convendría a Punk. Tú no crees. Yo, yo, él, yo, si es que yo decido volver, yo me tomo un descanso y yo busco o que yo hago como que una, una auto evaluación de lo que yo hice, que yo pude haber evitado. A lo mejor él no lo ve de esa forma, que a lo mejor ya le estaba hasteado. Hemos hablado, lo de Hangman Page, All In, le damos por el frente, las tiraeras sutiles que hicieron en la televisión, que fue Punk que dijo para la cosita, The Elite, la estupidez con Jack Perry, él llegó a Londres, no lo fueron a buscar, se perdió, ya tú sabes, él llegó ya hastiado de la vida, lo sabemos. Exacto, exacto. Sí, ya todo, todo como que se sumó. Malo, yo, él tomo un descanso. Si es que, y ahí yo decido si quiero volver o no, porque honestamente él se tiene que estar preguntando. Yo, aunque yo amo esto, lo necesito. La Lucha Libre necesita Punk. Ahora, devolver, yo volvería para limpiar mi nombre. Es lo único. Terminar, aunque él terminó en Wembley, abriendo la cartelera, profesionalmente en pantalla, así es que tú quieres terminar tu carrera. Pero mano, tu nombre, tú tienes que hacer algo. Para bien o para mal, si sean ciertos, si fue justificado o no. Mano, tú tienes que limpiar tu nombre. Bret Hart lo hizo. Shawn Michaels lo hizo. Todos lo han hecho. Sí. Han buscado la forma como que de aclarar. Bueno, pero yo te voy a ser bien honesto. Hay veces que nos cuesta mucho entender de que. Todas las personas, las personas somos diferentes, brother. Y yo pienso que si en Pong es de un tipo de persona, es de un tipo de luchador bien diferente a muchos otros luchadores. Cien Pong para mí es el tipo de luchador de que cuando él cree algo fijamente, no hay quien le cambie la manera de pensar. Y esto puede ser algo también que no es positivo para él. ¿Verdad? Porque Bret Hart, Shawn Michaels entendieron. Brother, ya pasó el tiempo, vamos a hacer las paces. ¿Me entiendes? Ahora hay que ver si la situación, el por qué de Cien Pong dice que no tiene que cambiar. Es porque honestamente lo que él tal vez se le entiende no, no fue algo que él estuvo mal. ¿Verdad? Y muchas personas. Y a nosotros se nos cuesta bien difícil. A mí se me cuesta difícil tal vez decir que hice algo mal, porque fui yo quien lo hice. ¿Verdad? Sí, nos pasa todo, nos pasa todo, nos pasa todo. Es bien complicado uno como que comprender. Ya lo que hice mal, que dije mal. Ya cuando tú entiendes, ok, yo hice algo mal, vamos a crecer, vamos a hacer la persona grande aquí. Ok, vamos a movernos. ¿Qué pasa? Que Cien Pong, brother, yo pienso que él todavía pensaba que las cosas no estaban bien ahí y ya estaba cansado. Y yo pienso que WWE es un monstruo diferente. En WWE tú no escuchas esto de situaciones, de que pasaron tras bastidores. ¿Quién sabe? Y pasan, pero no salen, pero no salen. Porque tal vez tienen los medios y los luchadores y las personas adecuadas para lidiar con la situación en el momento y evitar de que se pase una cosa mayor. Y se puede resolver ahí como lo era un Undertaker antes. ¿Verdad? Que era un líder de Camerino. Puede ser que Triple H sea la persona, que sea la persona mediadora. Ya Triple H mucha gente lo odiaba. Muchos luchadores. El mismo Cien Pong. Yo entiendo yo de que esta es cuestión de uno reevaluarse, analizar lo positivo o negativo de seguir en el negocio. Y como tú dices, Kevin, hay oportunidad de que el hombre limpie su nombre. Yo no creo que esto de limpiar el nombre para, es como te digo, para nosotros puede ser limpiar el nombre, pero para Cien Pong es como que, brother, salí de un Camerino donde lo que había era un salpa afuera. ¿Tú me entiendes? Para nosotros que no estamos ahí en el Camerino, para Cien Pong puede ser, ¿sabes qué, brother? Ya yo estaba cansado. Bregar con estos chamaquitos, yo no puedo. Y tal vez, el Camerino de Toluí puede ser lo que Cien Pong necesite. Ya pasaron muchos años después que él estuvo ahí, ya la situación cambió, el manejo cambió. Madurez. En comillas. Un poco más de madurez profesional. Exacto. Eso puede ser de que, hermano, puede ser de que con una buena historia, Cien Pong, digan lo que digan, el hombre sigue haciendo dinero, donde quiera que él pise, sigue haciendo dinero. Ahora, yo creo que, yo vi en estos días, alguien preguntó si lo que ocurrió en el último año, ¿verdad? Años, 16 meses, porque esto empezó, no fue, no fue all in del año pasado. Después del ángulo con Heimann Page, se va a quedar un poquito atrás. Son casi 16 meses, hermano. Son mucho tiempo para tú estar como que, bastante. Estos cabrones, estos ya me tienen alto. O sea, mucho aguantó. Pero, alguien mencionó, si esta situación daña el legado de Cien Pong. Y, hermano, yo digo que no, porque siempre ha tenido esa reputación de ser problemático. No tóxico, problemático. Muy diferente. Sí. Pero como dijo Mark Henry en Busted Open Radio en esta semana. Ya él no está. The problem is gone. The problem is gone. Cien Pong ya no está. El problema se fue. Si algo pasa de ahora en adelante, ¿a quién van a culpar? Exacto. Ahí está el problema. Pero Cien Pong, yo creo que lo que pasa es que. ¿Y sabes qué? Que lo más seguro ahora todo esté súper bien, porque ya está el Nietzsche. Que, que acuérdate que cuando, mano, esto ya es un Nietzsche que ya saben cómo corre el camerino. Y Cien Pong viene de, de un tipo de, de lucha diferente, donde hay un poco más de respeto. Una mentalidad. Una mentalidad diferente. Y tal vez la mentalidad que ahora está en el camerino ahora mismo es la mentalidad que, que, que todos ellos se entienden. No sé, brother. No sé. Sí, vamos a ver. Yo, yo sé que en ese camerino de AEW hay muchos líderes o personas que pueden tomar el liderazgo, que tienen experiencia. No puede ser alguien que cree que tenga experiencia. Es que lo tenga. Pero honestamente, mano, para Cien Pong, mira, el futuro. Sabemos que cuando estuvo de break, estuvo en UFC, está haciendo películas. Creo que él sale en la serie de Heels también. Estuvo escribiendo cómics un tiempo. Escribió un par de cómics para Marvel. Oportunidad de empleo él tiene. Si él quiere todavía estar en el negocio, yo estoy bien seguro que hay un lugar para él dentro de todo esto. Puede ser que no sea el error que él quiere. Pero yo sé que hay un lugar para él. Está en él si él lo deseas. Si él lo desea, muy bien. Yo estoy bien seguro que él va a ser bienvenido donde sea. Pero yo creo que, bueno, como todo, hay, hay, hay oportunidad para mejorar y para crecer como persona. Claro. Puede ser que esto sea. Puede ser que él diga, pues no, pues no sabemos. A lo mejor no cambia nada porque es CM Punk. That's Phil. That's Phil. Es él. Pero mi opinión, bueno, que estemos en un descanso, que estemos en un descanso fuera en lo que las cosas se, se, se enfríe. Porque el tiempo cura todo. Winning, winning cures everything. Si él va para el WWE es un palo, todo el mundo se olvida de lo que pasó aquí. Le dan una buena historia. Sí, le dan una buena historia. Le hacen dinero con él y la gente va a estar. Ok, qué bueno por él. Exacto. Pero gente, qué creen ustedes? Cuál va a ser el futuro? O qué debe ser para ti el futuro de CM Punk? WWE? El retiro? Un break? Dalos a ver en los comentarios. Lucha. That's it. That's it. That's it. No temita ahí. Fácil. Buenísima la conversación. Gracias Kevin por la invitación. Me encanta como siempre estar aquí hablando contigo Papi Joe. Gracias mi gente. Gracias por apoyar nuestro canal. El canal de Kevin, el mío. Woo. Gracias. Lucha. 100% de los muchachos también. Exacto. Pero mira, los que llegaron ahí nuevos, ¿dónde te consiguen la gente en las redes? Oye, lo más guapo, lo más fuerte, el verdadero puro macho, el Papa Bello del streaming world, el que tiene corazón, el corazón del wrestling, Chukutum, Chukutum, Doctor Lucha Libre, lo consigue así, me consigue así, mira, usted escribe en Google, Doctor Lucha Libre, ahí voy a aparecer en YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Hulu Plus, HBO Max, Netflix, Crunchyroll, Max, este, wow, eh, Prime, eh, eh, hay tanto, Apple TV, Google TV, YouTube TV, en todos lados, más radio para alta, en todos lados. Ahí va a conseguir, y a mí me consiguen las redes sociales como KevinDaggerPR, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, you name it, y también si les gustan las películas, las reseñas, las películas de cómics, comedia, de rol, reseñas de serie, unboxing, vlog, y otros temas, vayan a mi otro canal, Dagger Cinema y más, para hacer contenido, pero este contenido es de aquí, KevinDagger Wrestling, es de lucha libre, así que, mi gente, gracias al doctor Lucha Libre, gracias a ustedes por estar aquí, nos vemos en la próxima, se me cuidan, peace out, ay, ay, es lo que nos espera Lucha, uy. ALQUI. Lucha Illa, y allez, te he個 fan de partners, ale, excepto así, te he個 fan de quieres y, es lo que sea, Gracias.